Ahora comienzo a grabar y les comparto las diapositivas. Bien, ayer estábamos viendo lista de la SADA. Quedaron algunas cosas y algunos métodos de tarea, de ejercicio para ustedes. Así que la idea es que ustedes lo hagan. Bueno, el tópico que corresponde ahora son pilas y colas, que son también estructuras lineales. Ya recuerden que una estructura lineal es donde cada elemento tiene a lo más un antecesor y a lo más un sucesor, si es que los tiene. Puede estar vacía porque el elemento no tenga antecesor, si es el primero, puede que no tenga sucesor, si es el último. Los arreglos son estructuras lineales, las listas simplemente enlazadas, que estemos viendo ayer, son estructuras lineales. Pila y colas también lo son. Bien, pilas y colas suelen implementarse muchas veces con listas lazadas o con arreglos. Ya, así que vamos a ver algunas características. Bien, vamos a partir por los stack o las pilas. El nombre lo sugiere como una pila de cosas, un montón de cosas. Ya, y generalmente es que si usted apila a libros, por ejemplo, como están aquí, usted puede sacar solamente el libro que está encima. Ya, esa es como la regla. Por tanto, yo voy poniendo cosas en el stack, se ponen encima del stack, en el tope, que se llama, y se sacan también del tope. Solo puedo poner de a un libro a la vez, en la condición, y se puede sacar solo de a un libro a la vez. ¿Ya? ¿Qué son las pilas? Bueno, una estructura que almacena datos homogéneos. En realidad, todas las estructuras de datos en C++ almacenan tipos de datos homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Que son siempre del mismo tipo. Por ejemplo, los arreglos que veíamos, un arreglo de enteros, un arreglo entero no se llama solamente números enteros. Todos son homogéneos. ¿Ya? No mezclan un arreglo entero, en una celda un entero, en otra celda un flotante, en otra celda un string. No. Eso no se puede en C++. Bueno, eso se hace en Python, pero acá no. Recuerden que el C++ es de tipo A2 fuerte. ¿Ya? La característica de una pila es el esquema de almacenamiento que usa. Es el llamado LIFO. ¿Ya? Las Input First Output. ¿Ya? El último en entrar es el primero en salir. ¿Ya? Y si se respeta ese esquema de almacenamiento, entonces la estructura que usted está usando puede llamarse una pila. ¿Bien? Bueno, en español es el último en entrar, es el primero en salir. ¿Ya? Por eso, como estábamos en el ejemplo también, veíamos de los libros. Acá está el tope. Y el libro que está encima fue el último en entrar. Y también va a ser el primero en salir, si usted desea sacar un elemento del stack. ¿Para qué sirven las pilas en realidad? Bueno, en realidad, las pilas o las colas que veremos más adelante, o la lista lanzada de los arreglos, todas las estructuras de datos están a disposición de ustedes para que usted decida, dado el problema, la característica del problema, qué es lo más conveniente. ¿Y qué puede fijarse en eso? En cómo, qué le ofrece la estructura de datos a ustedes. ¿Qué le permite? En cómo se acceden los elementos, por ejemplo. Por ejemplo, un arreglo, un arreglo, usted, la característica más importante para acceder a los datos ahí, es que usted puede acceder a un dato aleatorio en tiempo constante. Yo puedo ir a la celda ahí, en tiempo constante, a A sub I. ¿Bien? Y lo recupero inmediatamente. ¿Ya? En una pila, acá yo no puedo ir al elemento A sub I en tiempo constante. ¿No? Yo tengo que solamente acceder al primer elemento que hay, al que está en el tope. O lo puedo consultar, o lo puedo eliminar. Pero no puedo consultar el elemento que está debajo del tope, el segundo elemento, o el tercero. No se permite eso en la pila. ¿Ya? Lo único que tengo disponible es un dato. Entonces, si usted tiene algún esquema, algún problema, donde le favorece este tipo de estructura, bueno, entonces tiene que ser una pila. Y obviamente, esto es sumamente rápido. ¿Ya? Porque, como está accediendo siempre, tiene un puro elemento disponible a la vez, ahí mismo tiene el puntero, entonces lo puede consultar, lo puede eliminar, o puede poner otro encima, y actualizar el elemento que está disponible. ¿Ya? Entonces, todo esto es tiempo constante. ¿Ya? Orden 1, lo que se dice en el algoritmo. Bien. Bueno, para una pila, como se muestra acá, con la estructura de almacenamiento LIFO, existe siempre la cabeza de la pila, como dice aquí. ¿Ya? Que es la cabeza elegida. La cabeza siempre apunta al tope. ¿Ya? Y por el tope, hay las dos operaciones típicas, que se conocen en el estándar, en ciencias de la computación, y en programación en particular, y en algoritmos, y en estructura de datos, es PUSH y POP, para pilas. ¿Ya? Muchas veces para colas, también se usan PUSH y POP, pero lo vamos a ver después. Pero, PUSH y POP, es clásico, y es, es, nativo, por decirlo así, de la estructura de pila, de un start. PUSH, ustedes saben que en inglés significa empujar, y, y POP, es tirar, esa cara. ¿Ya? Entonces, yo hago PUSH, cuando quiero acertar un elemento, y ese elemento va a quedar al tope, o hago POP, si quiero eliminar ese elemento. ¿Ya? Bien. Por tanto, vamos a tener siempre una variable, que es de tipo puntero, ¿ya? Porque va a ser un puntero a la cabeza. ¿Ya? Esto es, si lo quisiéramos, hacer, implementar con puntero, ¿ya? Vamos a partir por eso en esta clase, vamos a tratar de implementarlo, está casi listo, con los códigos que subí así de Duk, lo vamos a analizar. Vamos a ver, cómo se implementa un stack, con una lista simplemente enlazada, y después vamos a ver, algo que es mucho más interesante, que yo creo que le va a gustar más, que es cómo se usa el contenedor stack de la STL del semana más. Ok. Bueno, las operaciones que yo les decía, son, en realidad son, son cinco las clásicas, y, y estas cinco son las que nos vamos a manejar. push, inserta un elemento al tope de la pila, pop, elimina el elemento que está en el tope, ¿ya? Si bien alguna versión es retorno en el dato eliminado, ¿ya? Hay, eso depende de la estructura que usted, usted usando, qué implementación está usando. por ejemplo, en los años anteriores, yo implementaba pop, y devolvía el dato eliminado, ¿ya? Ahora no lo voy a hacer así, porque me voy a, me voy a ordenar como lo hace el stack de la STL, para no confundirlo. Por tanto, pop no, no retorna el dato que elimina, ¿ya? No retorna el dato que elimina. push, inserta el dato, y pop elimina el dato. Así de simple. Top, retorna el dato que está al tope de la pila, ¿ya? O sea, si yo quiero consultar cuál es el dato que está en el tope, tengo que usar esta operación, top, para saber qué elemento está en el tope, ¿ya? Entonces, yo hago top, y top me retorna el, el dato, ¿ya? Y están las operaciones size y empty, size que es el número de elementos que la pila tiene, y empty, retorna verdadero si la pila está vacía. A veces, a veces, implementaciones tienen, la palabra compuesta, is empty, ¿ya? Muchas veces cuando devuelven un booleano, empiezan siempre con un is, como de pregunta, is empty, está vacío, y, ahora la voy a llamar empty solamente, porque así también lo hace la STL, y así no lo confundo, así ustedes usan empty, top, push, pop, y size, tal como lo hace la STL, y lo vamos a hacer también, con la estructura de listas, simplemente en la sala. Bien, por ejemplo, en un principio, digamos que la pila está vacía, en la tercera columna que está aquí, y hacemos la operación push, de un elemento, entonces, ese elemento queda en la pila, volvemos a hacer push, y el 3 queda al tope, supongamos que el tope está acá a la izquierda, va creciendo hacia la derecha la pila, entonces, hacemos pop, sale el único elemento que puede salir, que es el 3, ya, ese se elimina, y queda solamente el 8 de la pila, hacemos push nuevamente, queda el 2 adelante, push del 5, queda el 5 adelante, y empuja a todo lo demás, pop, se elimina el 5, cierto, y vuelve a quedar el 2 adelante, y es bastante sencillo, cierto, bastante intuitivo, eh, si quiero hacer pop nuevamente, diría dar un error, o un mensaje de advertencia, ahí lo, ahí lo ven ustedes, en su implementación, que van a hacer, o consultan, la, la, la documentación de la estructura que están usando, pero en realidad esto, esto lo deberían controlar ustedes en su programa, en su código, ustedes nunca deberían hacer pop, de una pila, si saben que está vacía, ya, para eso ustedes consultan, eh, size, que les dice la cantidad de elementos que tiene, ya, no suena consulta, eso de que se corra la fila, para un lado, es automático, eh, sí, es todo automático, usted, se preocupa de esto que está a la izquierda, nada más, push y pop, ya, pero obviamente, a ver, es automático, si la estructura ya está lista, ya, y si tiene listo, si tiene programado, o eso que está a la parte, pero así debes de funcionar, automáticamente, como hiciste, ya, y es lo que vamos a hacer ahora, eh, bien, para eso, me gusta introducir un poquito lo que es una clase, ya, porque en el código que le envié estoy usando una clase, las clases se usan siempre para tener mejor orden y mejor control sobre la, 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 los objetos, los datos y las operaciones sobre los datos, eh, da un encapsulamiento, que nos ayuda también, a que, a separar las cosas, ya, eh, este es una pincelada solamente, hay libros y libros de qué es lo que es programación orientada a objetos, ya, que recuerden que el SEMAMAS no solamente es estructural, procedural, sino que también se puede programar con el paradigma de, o, de programación orientada a objetos, como el clásico, como Java, por ejemplo, si saben Java, ya, también se pueden SEMAMAS más, ok, eh, una clase se asemeja a una definición de un tipo de datos, se asemeja, pero no es una definición de un tipo de datos, porque incluye más cosas, eh, porque, dice, adicionalmente se declaran las variables miembros, como en un strut, ¿cierto? y añade función y procedimiento a los datos de la clase que soporta, miren, esto nació de lo siguiente, eh, la idea, cuando ustedes programan algo, cuando ustedes tienen un código puro, y esto es un estándar en programación, ustedes no debiesen mezclar el código con los datos, ya, eso es muy mal visto, ustedes no pueden poner datos en duro, entre medio de su código, eh, como se hacían, o como malamente hacían algunas personas en el pasado, cuando no, no estaban muy estandarizados los estilos de programación y los paradigmas de programación, ya, la idea es no mezclar, eh, datos con la, con el código, ya, y con la estructura, entonces, eh, pero a veces necesito hacer cosas así, yo, o necesito que ciertas operaciones, trabajen solamente sobre cierta estructura, y no sobre otra, o sobre cierto tipo de datos, entonces nació como solución a eso, el paradigma orientado a objetos, ya, o sea, yo trabajo con objetos, y el objeto maneja datos, y hay operaciones sobre el objeto, y cosas que se van relacionando ahí, esto, y para eso no es cierto, eh, eh, en una clase, una clase tiene miembros, ya, y los miembros son todas las variables que la clase posee, y así, eh, se pueden acceder a ellas, lo vamos a ver con el ejemplo que vamos a ver ahora, y va aquí a crédito, eh, las clases agregan funcionalidad, a la estructura que define, ya, es la idea de la clase, para eso se creó, para dar soporte, para dar operaciones, que no las tenían antes, los tipos de datos, yo sobre un arreglo no tengo ningún soporte, eh, o un vector, todo lo tengo que hacer yo, si quiero, no sé, puedo encontrar el mínimo, quiero encontrar el máximo, todo lo tengo que hacer yo, o, usar algo que ya esté listo, pero lo tienen que hacer, en cambio, si estuvieron en una clase, quizás, usted en la clase define la operación min, define la operación max, y está codificado ahí, y después usted usa la clase solamente, y consulta en la operación de ese objeto, la clase, o sea, el procedimiento, es, find min, o find max, etcétera, ya, eh, el estándar de la STL, también incluye algoritmos, ya, que trabajan sobre los contenedores, hemos visto algunos contenedores, bueno, hemos visto un solo que es el vector, vamos a ver otro más, hoy o el próximo jueves, que son los stacks y las keywords, y, y, los algoritmos funcionan solo en los contenedores, entonces, la STL también provee de muchos de esos algoritmos, y, hay, hay, por ejemplo, una, hay un método que encuentra inmediatamente el mínimo y máximo, se llama, min max, creo que es cierto, y ustedes le dan el vector, le dan el intervalo inicial, el intervalo final, y en ese intervalo le encuentra inmediatamente el mínimo y el máximo, que lo que hace es recorrer, desde el inicio hasta el final, y guardando el menor y guardando el mayor, pero, eh, bueno, volviendo a la clase, a las clases, eh, en las clases hay visibilidad, ya, por ahora nosotros no nos vamos a preocupar de eso, vamos a declarar todo público, hay tres, tres niveles de visibilidad de la clase, público es que cualquier, eh, de cualquier parte, yo puedo acceder a los miembros de la clase, ya los miembros son las variables, y también son las operaciones, que son los procedimientos, las funciones que yo declaré para la clase, están los privados, que solamente los que pertenecen a la clase pueden acceder, ya, y, y están los protegidos, que son de otro nivel más, pero, por ahora, eh, como les digo yo, esto es solamente una introducción, nos va a servir para ordenar el código, lo vamos, vamos a usar solamente métodos públicos, ya, después a ustedes, eh, si les gusta este, este paradigma de programación, ustedes van a tener que, van a tener que profundizar mucho en esto, y estudiar, y tomar un curso, de programación redentada a objetos, de forma autónoma, o no sé si hay, si está acá en la, en el instituto, ya, pero, esa es la idea, vamos a usar la visibilidad pública, por ahora, eh, bueno, y también hay variables que no solamente son de, de cada objeto, sino que hay variables que son de toda la clase, ¿verdad? un típico ejemplo, ¿se acuerdan que vimos nosotros, alumnos, cuando vimos estructuras, un típico ejemplo podría ser la clase alumno, la clase alumno, tiene muchos objetos, serían cada uno de los alumnos, ¿cierto? y cada uno de ellos tiene miembros, que son las variables, que sería la edad, sería el sexo, sería, no sé, un identificador como el root, el nombre, etcétera, ¿ya? pero también hay variables que son globales a toda la clase, por ejemplo, cantidad de hombres, eso no es de un alumno, eso es de la clase alumno, entonces esa variable a nivel de clase, ¿ya? o cuántos alumnos tengo yo en informática, podría poner una variable así, entonces una variable de clase, no es de cada alumno, ¿ya? porque esa variable tiene que hacer un, tiene que hacer una operación con todos los alumnos, y calcular un resumen, ¿ya? por ejemplo, cada vez que yo voy ingresando un alumno nuevo a la estructura, esa variable debería aumentar el contador, ¿ya? si un alumno de informática, la variable cuánto alumno de informática tengo, debería irse aumentando, y así, ¿ya? entonces hay variables a nivel de clase, y a nivel de objeto. Bueno, para eso vamos a ver, el fuente stack.cpp, ¿ya? y falta implementar ahí pushypop, y lo vamos a hacer ahora, ¿ya? y, y en esta implementación nosotros tenemos el, el puntero, al tope de la pila, que es como lo habíamos dicho, por donde se ingresan, se hace push, y por donde se hace pop, entonces vamos a los códigos, stack.cpp, ¿ya? ¿ya? y vamos a ver algunas cosas acá, vamos arriba primero, lo primero que tenemos declarado acá, bueno, aparte de los include, y el espacio nombre, es la clase stack, ¿ya? así se declara una clase, con la palabra observada, clase, tiene una llave de inicio, y tiene una llave de cierre, ahí inicia, y ahí termina la, declaración de la clase, ¿ya? eso, perdón, es, declaración, de nuestra clase stack, aquí se declara, como cuando ustedes declaran un método arriba, ¿recuerdan? lo hacemos en la evaluación, declaramos un método arriba, pero el método se define más abajo, ¿ya? aquí también, estamos declarando la clase stack, ya tiene algunas cosas que son privadas del stack, son únicos para el stack, tengo por ejemplo, lo que es privado para el stack, el tipo de dato, vamos a usar un tipo de dato que se llama nodo s, aún les decía yo que esto es, vamos a implementar, voy a poner acá, implementamos, un stack, en base, a, una, estructura, de, lista, simplemente, enlazada, ¿ya? y aquí tenemos nuestra estructura, tenemos un nuevo tipo de dato, que se llama nodo s, recuerda que la, la palabra reservada, type def, me sirve para, declarar un nuevo tipo de dato, ¿ya? el nodo s, ¿qué es lo que es el nodo s? es la estructura no de stack, y la estructura no de stack, que está aquí, tiene solamente dos variables, este es la data, seguimos trabajando solamente con un entero como data, que es más fácil de trabajarlo, y tenemos el puntero al siguiente nodo, ¿ya? esto es lo mismo que hicimos con un listado, simplemente enlazada, ¿ya? pero nodo s es de stack. Tenemos ahora, dos variables, este, nodo asterisco s, que es el puntero, ¿cierto? que va al tope, al tope, tope es la palabra, al tope de la pila, ¿ya? y, y la cantidad de ítems, vamos a guardar también la cantidad de ítems, porque cuando me pregunten por size, yo así trato el valor de esta variable y punto, y es más fácil que estar contando cada uno de los nodos, cada vez que me pregunten cuántos elementos tienen, entonces solamente hay dos variables, que es el puntero, en este momento el puntero tiene nulo, ¿cierto? y tiene la cantidad de ítems, ¿ya? cuando se crea una clase, entonces, ahora, esta clase, aquí están los tipos de datos, ¿cierto? o sea, lo privado, y en lo público, voy a definir acá, todos mis métodos, voy a tener el constructor, el constructor es cuando yo creo un tipo de datos, el constructor, por defecto, que es vacío, lo único que hace esto, es, crear el tipo de datos, y esto, lo deja así, tal como está, este va a ser un entero que va a tener basura, y este va a ser un puntero que va a tener basura, o va a apuntar a nulo, ¿ya? en cambio, yo anoté acá, puse otro constructor, cuando yo quiero crear un stack, le voy a dar, le voy a dar un elemento, un primer elemento, por tanto, lo va a mover el constructor abajo, esto lo que hace, es crear el stack, pero ya no vacío, ni con basura, sino inicializando, la cantidad de ítem, con uno, un elemento, insertando num, en un nodo nuevo, ¿cierto? en un nuevo nodo, y dejando el top apuntando a este nodo nuevo, entonces, va a quedar con un solo nodo, con num, ¿ya? este es el detector, donde se liberan los recursos de memoria, ¿ya? y acá están los, los métodos que habíamos hablado, push pop top size empty, agregué uno que se llama display, para que podamos imprimir, ¿ya? entonces, vamos a consultar estos que están acá, ese por defecto, lo hace solo el sistema operativo, no hay que, no hay que implementarlo, pero este que está sobrecargado, lo tengo que hacer yo con programador, stack, bueno, acá está, no había para qué implementarlo, pero yo lo quise, dejar más ordenado, quise poner un mensaje, quise dejar el puntero con, con el valor nul, y quise, quise inicializar la cantidad de ítem, con cero, ¿ya? porque recuerden que cuando ustedes crean una variable entera, la variable entera no tiene por qué tener un cero, viene con basura, ¿ya? entonces, si alguien consulta al constructor por defecto, va a venir aquí, va a darle un mensaje, va a dejar el puntero nulo, y la cantidad de ítem que hay son cero, no hay ítems, en cambio, si lo crea, con un valor, va a venir acá, dice, creando el stack con un nodo, dice, entonces, ese que es el puntero al tope, ¿cierto? que estaba nulo, o con basura al inicio, ahora va a tener un nuevo nodo, ¿cierto? dejamos ese valor numérico, en el campo data, ¿cierto? que es el valor, y hacemos que apunte a nulo, el siguiente, y la cantidad de ítems, ahora es uno, ¿bien? este es el destructor, como yo decía yo, donde se liberan todos los recursos de memoria, y lo que hacemos es recorrer uno a uno los nodos, y los vamos eliminando, ¿ya? porque por cada new que ustedes hacen, cuando liberan, deberían tener un delete, por cada new debería haber un delete, debería haber una concordancia en eso, exacto, ¿bien? acá está el método push, que lo vamos a hacer ahora, está el método pop, que lo también vamos a implementar ahora, noten, ¿cómo se declaran acá? estoy diciendo acá, que push, pertenece a stack, ¿por qué? porque recuerden que aquí terminó, la definición del stack, ahí se cerró la llave, ¿ya? perdón, la declaración, pero falta la definición, entonces, puede que haya, un push en otra parte, que sea de otra clase, tengo que indicarle yo, con el espacio nombre, a qué clase pertenece, por tanto, va el nombre de la clase, todos los métodos que son de la clase, con dos puntos, ¿ya? acá están los constructores, destructor, acá está push, acá está pop, y vamos con el stack, dos puntos, dos puntos, ¿ya? están vacíos, porque lo vamos a programar ahora, aquí está top, miren, que lo que hace top, tiene que retornar, la data, ¿cierto? del elemento, que está al tope de la, del stack, y para eso, obviamente, nosotros preguntamos, si, ese apunta, a null ptr, o también, hubiese servido lo siguiente, hubiese preguntado, por el número de ítems, si, n ítems, así creo que se llama, n ítems, ahí está, n ítems, es cero, entonces, el stack está vacío, no sirve cualquiera de los dos, ya, ustedes, pueden haber dejado cualquiera de los dos, dejemos esa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el stack está vacío, y vamos a retornar, un menos uno, ¿ya? Noten que aquí, este método retorna un entero, porque el entero, es la data, el valor, el val, ¿cierto? int, es el valor, ¿ya? Por tanto, ustedes tienen que asegurarse, como programadores, cuando, cuando vuelva el dato, que consulta el top, si es menos uno, o no es menos uno, ¿ya? Esa es responsabilidad de ustedes, como programadores, porque, imagínense que yo en el stack, sí estoy almacenando valores menos uno, entonces, va a haber una, puede haber una, una confusión ahí, porque, yo estoy consultando top, y me está devolviendo un menos uno, entonces, bueno, menos uno, es porque había un menos uno, o porque no había nada, como dice acá, y me retornó un menos uno, ¿ya? Por eso acá yo estoy poniendo un mensaje, bueno, si ustedes saben que almacenan solamente positivos, entonces no van a tener ningún problema, o si ustedes saben que en su stack, nunca puede haber un cero, ustedes retornan un cero, y así van a saber, que no había nada, ¿ya? o si, o si llega un menos uno, ustedes pueden preguntar inmediatamente después de esto, por size, y si size les da cero, ah, entonces quiere decir que realmente, estaba vacío, el menos uno fue porque estaba vacío, y no porque hay un valor menos uno, en el stack, ¿ya? Entonces, si no hay nada, retornamos menos uno, y damos ese mensaje, en cambio, si hay ítems, al menos uno, ¿qué hacemos? retornamos, el valor que está al toque, ¿ya? Eso es todo. Bueno, size, es simplemente retornar la variable en ítems, ¿cierto? Si esta no estuviera, yo tengo que recorrer toda la lista, y contar, que sería un buen ejercicio, que ustedes, no hicieran esto, y ustedes recorrieran, la lista, y cuenten, y retornen, el valor que cuenten, y así van a, pueden validar eso, y así van haciendo, van practicando más, con lista en la sala, ¿ya? Aquí está, empty, ¿cierto? Y preguntamos, si hay, si hay ítems, perdón, si hay ítems, entonces retorna false, está bien, porque hay elementos, no está vacío, retornó a false, en cambio, si esto vale cero, va a retornar true, ¿ya? ¿Se entiende esto que está acá? Chicos, ¿ya? ¿Se está entendiendo lo que estamos viendo? ¿Claudio Pinilla? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya, ya. Bueno, a veces, a veces, profesor, necesito tener, al menos, que alguien diga, o está bien, o está mal, o se entiende, o no se entiende. Ok. Miren el display, este es el display que hice yo. Si, si el puntero apunta nulo, o si el número de ítem es cero, le ponemos tapas y retornamos, ya un mensaje. Pero si no, vamos a retornar, pila con, n ítems, elementos, y la vamos a, a, a imprimir. Y lo hacemos como imprimir una lista lazada, ponemos una variable, ¿cierto? al inicio del stack, ¿cierto? Y mientras la variable no sea vacía, imprimimos y avanzamos. Y al final le damos el enter. ¿Ya? Ya. Estos son los métodos del stack. Ahí están todos los métodos del stack. ¿Ya? Nos falta push y nos falta pop, que lo vamos a hacer nosotros. Pero miren ahora, en el main, ustedes pueden, eh, declarar la variable así, o declararla como puntero. ¿Ya? Aquí, lo más sencillo es que lo hagan así. Una variable, S1, por ejemplo, o S, de tipo stack. Esta variable, por defecto, tiene, eh, ese punto, tiene dos, dos variables, o dos miembros, ese punto, ese y ese punto, n item. Mire, vamos a imprimir primero acá. Ah, es que, a ver, no porque son, son, eh, privados. pero consultemos a size, para que veamos qué es lo que tiene n items al crearlo. ¿Ya? En este momento, ¿qué pasó? Se consultó, se invocó el método, el, el constructor, que no tiene, eh, argumentos. Entonces, fue a este constructor, a este, perdón, a este constructor, que no tiene argumentos, y ejecutó esto que está aquí. ¿Ya? Vamos a ver cuando lo creemos, que tiene que aparecer eso que está ahí, creando stack vacío. ¿Ya? Después hicimos push, display, y un montón de cosas más. ¿Ya? Obviamente, push y pop no están implementados, y no, no va a tener sentido, porque vamos a poner push 1, no se encertar nada. Pero vamos a ejecutar primero, para ver que este viene el código. Entonces, abrimos ahí, le damos make. y con punto slash, eh, fila, me ejecutamos. ¿Ya? Pero dice, miren, creando stack vacío. ¿Ya? Por tanto, sí, viajó correctamente, en esta parte, al constructor, que está aquí, que dice aquí, creando stack vacío. ¿Ya? Y, obviamente, cada vez que yo quise, eh, listar, me apareció el mensaje, stack vacío, stack vacío, stack vacío. Porque eso es lo que tengo yo aquí en display. Stack vacío. Porque no está implementado push. Lo vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, eh, para tener visibilidad, vamos a hacer push y vamos a hacer push. Pop. Entonces, eh, tenemos que crear un, un nodo, ¿Cierto? Por tanto, vamos a crear aquí un snew. Vamos a copiar eso. Tenemos, eh, no es s, sino que es otra variable. Vamos a poner, eh, nodo, eh, nodo s, p, o nuevo. Nuevo. Es igual a new nodo. Entonces, nuevo. Eso. Y nuevo, ¿a dónde tiene que apuntar? A ver si me están siguiendo. ¿Dónde debería apuntar? Si tiene que quedar al tope. Vamos a las slides. Acá. Si yo pongo un nuevo valor acá, un nuevo nodo, inserto acá, ¿a dónde deberías apuntar? A ver, la cosa es la siguiente. Es que si yo tengo, por ejemplo, elementos, supongan que yo tengo, acá, un 5, y después tengo, otro elemento, perdón, un 5, y tengo otro elemento, tengo el 0, ¿ya? Y este apunta a null, ¿ya? Por tanto, yo tengo una variable que se llama s, s mayúscula, que está apuntando, que es este que está aquí. Pongámoslo a ver aquí. Entonces, s mayúscula está aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo ahora un, 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 un nuevo valor, que se llama, eh, llamámosle, quiero ingresar, por ejemplo, el 6, y este se llama, nuevo, ¿ya? ¿A dónde debiese apuntar este? Si yo quiero, yo quiero agregarlo, perdón, quiero agregarlo aquí al stack s. Eso es lo que estoy haciendo acá. Tengo aquí, nuevo, acabo de crear el nodo, le pongo el valor, ¿y a dónde lo tengo que hacer apuntar? Eso es lo que le estoy preguntando yo. ¿A dónde debiese hacerlo apuntar? Por favor, que alguien me responda. ¿Al tope de la pila o no? Cierto, al tope de la lista, de la lista, ¿cierto? De la pila, que es la lista. Por tanto, este nuevo que está aquí, yo me lo tengo, lo voy a dejar acá arriba mejor, ¿ya? Este lo vamos a dejar acá arriba, y lo vamos a hacer apuntar ahí al tope, ¿cierto? S está ahí, y este se llama nuevo. ¿Qué me falta hacer ahora? Lo dejamos. Correr la S. ¿Perdón? Correr la S. Bien, ¿cierto? Correr la S. S al tope, ¿ya? Entonces, son esas dos operaciones. Entonces, de nuevo lo hacemos apuntar a, a, acá es S, lo hacemos apuntar a S, ¿cierto? Hacemos apuntar a S, y hacemos que S ahora, sea igual a, nuevo. ¿Ya? S sea igual a nuevo. ¿Ya? Entonces, eso, eh, sea igual a nuevo. Bien. Ah, perdón. Eso sería con, con PUTCH. Eso sería con PUTCH. ¿Ya? Eso sería con PUTCH, y lo vamos a probar también. Ya lo vamos a probar. Vamos acá. Make, miren los errores que nos entienden. Vamos a ir viendo, porque, como, esto estamos haciendo todo en vivo, yo quiero que ustedes, vamos viendo, todo esto, y dice, ya, acá, este tiene que ser un puntero, de partida. Eso me está reclamando. ¿Cierto? Porque si, cuando es new, tiene que ser puntero. Y ahí cometí un error. ¿Ya? Make. Y ahora me dice, nuevo-val es igual a num. Y no es num, sino que es element. ¿Ya? Element. Make. ¿Ya? Y ahí se van los errores. Vamos a darle un click. Y vamos a ejecutar. Ya. Noten que, ahora están, todos los elementos, uno, y después tengo, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Veamos si coincide. Acá ingresé un uno, y listé. Por tanto, tiene que listarse solamente un uno. A ver, te voy a poner ahí. Acá. De ahí, eso está bien. Bueno, este es el primer display. Ojo, hay otro problema. Miren, dice, pila con cero elementos. Pila con cero elementos. ¿Por qué? A ver, ¿qué me puede decir por qué? Si vamos a push. El n items no es actualizado. Muy bien, ¿cierto? Si vamos a push, bueno, si vamos a display, display está diciendo, pila con n items elementos. ¿Cierto? Y en push no lo estoy actualizando. Entonces, aquí en push, tendría que poner, n items, más, más. ¿Cierto? Control S. Make. Ahora ejecutamos. Y ahora sí. Pila con un elemento, el 1. Acá, ingresé el 1 e imprimí. Después ingresé 2, 3, 4 y 5. Y fue, miren, el 2 empujó al 1, el 3 empujó al 2, el 4 empujó al 3 y el 5 empujó al 4. Y el 5 queda al tope. Y dice, listo, ¿ven? Y esto ya hemos visto. Entonces está push. Pero ahora nos falta pop. Tenemos que hacer pop. ¿Ya? Si hacemos pop aquí, debería eliminarse el 5, que fue el último. Entonces, aquí tenemos que hacer pop y tiene que eliminarse en este display. Entonces vamos a pop y lo que hay que hacer es eliminar el dato. ¿Cierto? Por tanto, yo voy a ocupar una variable. Hay que hacer delete. Por tanto, una variable p es igual a s. El que está en el tope, ¿cierto? Voy a hacer que s sea igual a s llaman next, ¿cierto? Y me falta hacer delete, dp. ¿Falta algo más? ¿En vos? ¿Qué nos estaría faltando? Si estoy eliminando. Nos falta... ¿Perdón? No, es retomar el valor, pero creo que no. No, estamos con vacío. ¿Ya? Lo que nos falta hacer es n item menos menos. ¿Cierto? Actualizar n items. ¿Ya? Entonces vamos a ver que nos funciona bien esto. Make pila y n item. Acá lo que teníamos delante hasta aquí había ingresado, ¿cierto? Hasta ahí. Después pusimos tamaño de la pila, 5. Estamos imprimiendo size. Y después hicimos pop. Entonces, en este display ya nos tiene que mostrar el 5. Que es este que está acá. Ahí eliminó el 5. Quedó el 4. 1, 2, 3, 4 veces pop. De dejar solamente el 1. 5 veces pop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces pop. Entonces, noten lo que hizo acá. Quedó stack vacío. ¿Ya? Stack vacío. ¿Ya? Podríamos dar un mensaje de advertencia también en el pop. Noten lo que estamos haciendo. Eh... Miren, este código se cayó. Y a eso quiero ir yo. Se cayó porque daté de eliminar algo que no existe. Y eso nos faltó validar acá. ¿Dónde está el pop? Top, size, ¿dónde está? Aquí está pop. ¿Ya? Noten, yo hice esto que está acá, pero yo debería preguntar aquí primero y s es distinto de null ptr. ¿Ya? O simplemente preguntar si es igual y retornar. Y retornar. ¿Ya? Acá podría darle un mensaje al usuario. Si ustedes quieren, después se llenan de mensaje, a veces no conviene mucho. Podrían poner, por ejemplo, closeout. No hay datos en el stack. No sé lo que ustedes quieren. En el stack. En el. Me voy a tener el stack para hacer pop. Para hacer pop. Ahí sí. Me voy a tener el stack. O preguntar si la cantidad ahí tiene cero. Es lo mismo. Ya pueden hacer las dos cosas. Entonces, si ejecutamos ahora el código. Make. Ejecutamos. Dice de acá. No hay datos en el stack para hacer pop. Antes se me había caído aquí. Obvio que se caía. Porque estoy tratando de hacer delete de algo que no existe. Yo tengo que validar eso. ¿Bien? Eso. Y no solamente estoy tratando de hacer delete de algo que no existe. Sino que al hacer esto ya se caía. Porque si es nulo ese guion next no existe. Entonces, se caía también. Eso. bien. Eso es con pila y no tiene ninguna otra ciencia pila. Yo quise hacerlo ahora sí con listas lazadas para que ustedes vean que es muy sencillo. Solamente tener presente que cada vez que yo ingreso tengo que ponerlo al inicio y correr el puntero. Y si elimino tengo que correr el puntero y hacer delete de lo que acabo de correr. Y para eso no lo tengo que perder. Porque miren, acá en el pop yo guardé primero el dato que quiero eliminar que es ese. Lo guardé en p. Porque si no, no puedo hacer delete. Si hago esto aquí y no lo guardé ya no puedo hacer delete y lo perdí. Ya no hay cómo recuperar eso. No hay cómo recuperar eso. Entonces tengo que guardarlo primero para poder eliminarlo. ¿Ya? Y obviamente actualizar los contadores de la cantidad de nudos. Y eso es todo la ciencia. Todo, todo la ciencia. Porque todo lo demás ustedes ya lo saben hacer. Que es preguntar si un dato esto es nulo o no es nulo. El display también lo saben hacer. Quieren imprimir. ¿Ya? Entonces eso. Bien. Eso es con stack y lo que vamos a ver ahora hoy día no pero el próximo jueves es cómo se hace cómo se usa los stacks pero con la CTL. ¿Ya? Esto era con pilas que lo habíamos visto en la clase. Ya. Las colas es exactamente la misma estructura pero ahora el esquema de almacenamiento que se implementa es FIFO. First input first output. El primero que llega es el primero que sale. Se asemeja a una fila o una cola si ustedes prefieren de un supermercado por ejemplo. Ustedes llegan este fue el primero que llegó entonces este es el primero que se atiende. ¿Ya? ¿Cómo se implementa esto? Se pone un puntero al front al frente de la cola este es el frente de la cola y por aquí se hace lo que se llama dekewe decolar o en español sería como decolar decrementar la cola o esto equivale a la operación pop ¿Ya? Algunas estructuras usan simplemente pop para no estarla confundiendo o sea para no estar aprendiendo otro nombre más usan pop tanto para pilas como para colas que es eliminar un dato ¿Cuál dato se elimina en una cola? El que está al frente ¿Y cuál dato se elimina en una pila? El que está en el tope ¿Ya? Recuerden que la pila se mira así como hacia abajo y la cola se mira así como de izquierda a derecha podríamos decir ¿Ya? ¿Por dónde llegan las personas? Llegan por la izquierda por la derecha perdón llegan por la derecha y salen por la izquierda pero el puntero miren apunta de izquierda a derecha en la lista lazada este apunta a ese este a ese a ese a ese a ese ¿Ya? Noten que se apunta no es que yo llegue yo llegue al final yo llegue acá al final y aquí yo apunto al que viene no, no es así es de acá para allá ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque el el puntero va a estar acá este este el el primero que llegó ¿Ya? Y si yo elimino este el puntero me va a quedar acá pero si yo quiero insertar uno si tengo una lista simplemente enlazada no voy a tener más remedio que desde la cabeza viajar hasta el final y aquí eh encolarlo ¿Ya? No voy a tener más remedio que eso de viajar hasta el final y y y encolarlo ¿Ya? entonces eh ahora lo que vamos a ver nosotros es como hacerlo eh como hacerlo nuevamente con una lista simplemente enlazada ¿Ya? eh y para eso vamos a ver nuevamente en nuestros códigos aquí un otro código vamos a abrir ahora el que se llama eh que web o que web punto cpp que web punto cpp aquí está ¿Ya? y aquí estamos viendo perdón el start está punto cpp que web punto cpp que web punto cpp que web de que web ¿Cierto? en que web ambos rotonan vacío y las operaciones que tengo acá son front y size en mira eso no me falta decir eh acá está las operaciones en que web o push y de que web o pop ¿Ya? son equivalentes en que web que inserta un elemento al final de la cola y para esto debemos recorrer todas las listas desde el frente hasta el final para poder insertarlo al final y de que web que elimine y recorna el elemento que está al frente ¿Ya? ahora eh la operación para consultar el dato que está al frente se llama front no se llama top con las pilas se llama top porque estaba al tope se llama top acá el que está al frente se llama front ¿Ya? y las mismas dos operaciones que son size y empty ¿Ya? para saber la cantidad de elementos y empty para saber si está vacío o no ¿Ya? entonces eso es lo que vamos a ver ahora empty display que web acá están los constructores ¿Cierto? y el destructor ya tenemos que hacer en que web y para hacer en que web eh por supuesto lo primero que tenemos que hacer es crear un nodo ¿Ya? este va a quedar al final ¿Cierto? vamos a llamarle eh no nuevo este es un nodo Q ¿Cierto? nodo Q arterisco nuevo ¿Cierto? este nuevo nodo le ponemos el dato y lo hacemos apuntar a nudo ¿Ya? bien fácil eso noten que aquí tengo que recorrer toda la 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 vista enlazada para dejar el nodo al final ¿Ya? porque vamos a implementar esta metodología ¿Dónde está? aquí yo estoy aquí tengo que recorrer todos los elementos para dejarlo acá al final aquí va a quedar nuevo y nuevo va a quedar apuntando a nul ¿Ya? por eso ese nul aquí está muy bien porque nuevo va a quedar apuntando a nul ¿Ya? por tanto lo que vamos a hacer es preguntar primeramente si la cola tiene elementos o no ¿Ya? y podemos preguntar por n items o por el puntero que se llama q ¿Cierto? si q ¿Cierto? es igual a nul ptr entonces quiere decir que la cola está vacía y si está vacía me basta hacer lo siguiente me basta decir que q es igual a nuevo ¿Cierto? y actualizar por supuesto la cantidad de items vamos a usar la cantidad de items n items ¿Ya? n items más más ¿Ok? porque asumimos que al inicio que tenía un cero porque lo bajamos con cero se pone acá ¿Ya? entonces eso fue muy importante ¿Ok? entonces eso sí la cola está vacía si no entonces tenemos que recorrer toda la cola la lista lazada ¿Cierto? vamos a usar un puntero nuevamente un nodo q nodo q le voy a llamarle q es igual asterisco es igual a q ¿Cierto? y vamos a recorrer ya yo sé que q no es vacío tengo que ponerme ¿Dónde? aquí estoy con q yo tengo que preguntar si el siguiente es nulo o no y si no es nulo avanzar ¿Ya? entonces preguntamos acá vamos a iterar ¿Cierto? con un white mientras q guión next ¿Cierto? sea distinto de nul ptr ¿Ya? mientras q guión es distinto de nulo ¿Cierto? entonces q es igual a q guión next avanzamos ¿Cierto? esto se va a salir hasta que el siguiente sea nulo es decir va a avanzar hasta que el siguiente sea nulo va a quedar aquí aquí va a quedar q ¿Ya? por tanto q hay que hacerlo apuntar ahora al nuevo elemento y estaríamos listos hacemos q guión next es igual a nuevo ¿Ya? y eso es todo porque recuerden que acá la cabeza no se mueve queda en el primer elemento siempre porque yo estoy ingresando por 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 esta parte ¿Ya? entonces eso sería y hay que incrementar por supuesto el n items como hay que hacerlo allá y acá lo vamos a hacer acá afuera mejor ¿Ya? para que lo hagan ambas partes y esto queda solamente con eso si pudo es igual a eso no necesito eso o el código mórdeno ¿Ya? entonces tengo eso creo que no se va a ningún detalle y para hacer de que es mucho más sencillo ¿Ya? porque con esto terminamos porque de que es simplemente eliminar esto y avanzar el puntero y es exactamente lo mismo que hacemos con la pila ¿Cierto? entonces tenemos que tener un nodo ¿Cierto? un nodo Q que el elemento que voy a eliminar es igual a Q ¿Cierto? y bueno y preguntamos también voy a copiar lo que estaba acá ¿Dónde estaba el pop? y le voy a copiar esto entonces copiamos eso y lo primero que preguntamos es si Q Q NULL no hay datos en el Q para hacer de Q ¿Ya? hacemos un mensaje y retornamos y si no vamos a usar este que está aquí control X vamos a usar ahí y hacemos Q es igual al siguiente eliminamos el Q minúscula y decrementamos la cantidad de ítems y eso sería todo ¿Cierto? exactamente lo mismo que hicimos con start ¿Ya? entonces ahí estaría push y pop ejecutamos esto make tarjet de errores punto slash cola se llama este ejecutamos y aquí está ya esto no está funcionando el insert y tiene un error dice cola con un elemento ¿por qué? ahí vamos a verlo aquí ¿por qué? a ver qué está pasando acá tengo nuevo ¿cierto? el nuevo elemento si la cola está vacía entonces Q es igual a nuevo aumenta los hit y retorna está bien aumenta los hit y retorna y si no tengo un nodo Q que es igual a Q sé que este no es vacío porque si no se cayó acá si el siguiente es num un ptr no sé algo estoy haciendo mal ah miren lo que estoy haciendo estoy haciendo igual a num y esto es element ¿y por qué no dio error? o no está eliminando no te volví element a ver veamos el el myfi tiene que dar error este se llama cola 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 es que no lo borró no entiendo va al fin y tiene que haber borrado ¿por qué no me dio error? a ver control s que voy punto cpp código punto cpp ay sí no sé por qué se ha llamado pero bueno en fin ya note que parte ah ya mire tiene siempre un cero al inicio estaba bien no era porque era porque lo siguiente aquí yo estoy creando la cola con un dato con el cero al inicio en cambio con el stack no lo hice así recuerdan acá está el stack el stack yo lo hice vacío ya sin parámetros acá lo hice distinto ya podemos sacar el cero si queremos lo podemos dejar así así y ya no nos va a molestar ese cero vamos a ver make claro ahí ya no está ese cero bien y eso pues ahí están los elementos noten que se ingresó el 1 el 1 el 2 1 2 3 4 5 y voy consultando con front me consulta el primero que está el de la izquierda que es el 1 el tamaño es 5 y ahora yo empiezo a hacer de qué web empiezo a hacer de qué web y display obviamente cuál se va eliminando de izquierda a derecha de aquí se elimina el 1 acá ya no está el 1 ahora elimino el 2 acá ya no está el 2 y así elimino el 3 acá ya no está el 3 etc y cuando no tiene elementos dice no hay no no hay elementos en el que web para hacer de qué ya y ahí estaría correcto bien chicos eso es la clase de hoy así que nos vemos el próximo jueves vamos a ver stack y qué web con la stl ya está el código si lo quieren ir viendo desde ya y y eso no hay nada más que hacer dudas consultas si alguien tiene de que nunca me preguntan nada de que estén les preguntando chicos se supone que las colas se agregan de la izquierda o sea de la derecha eh sí tal como acá sale por la izquierda se agregan se agregan desde la derecha de acá se van encolando y por la izquierda se van decolando ya y por eso es que la cabeza nunca cambia ¿cierto? o sea sí pues la cabeza cambia cada vez que yo elimino ah ya claro ya recuerden acá en el de que web ¿dónde está? de que web de que web aquí aquí cambia la cabeza ¿eh? porque la cabeza avanza a la derecha la cabeza avanza a la derecha porque elimino este que está ahí ahí ya bueno eso chicos que tengan un buen fin de semana nos vemos el próximo jueves si lo quieres chao 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 profe chao profe chao